Hola amiguitos, este es otro programa más de Planeta 6 Mi nombre es Melody y aquí estoy con mi compañera Juliana Y hoy vamos a hablar sobre los tipos de música Como por ejemplo, la guaracha, el reggaetón, la salsa, bachata Los corridos, el k-pop, el pop, la música electrónica La música decembrina y el rock Y mis cantantes favoritos son Carl G, Blesse, Fercho, Javi Porque me gustan sus canciones y cómo cantan Mis grupos favoritos son Blackbeam, Twice, Elite, G.I.D.L.P. Y solistas, me gusta Rodolfo, Arcadí y Melanie Martínez Porque sus canciones a veces como que nos hacen mover Y otras veces me hacen identificar Sus canciones son muy bonitas Chao amiguitos, esto fue otro programa más de Planeta 6